En Estados Unidos, la Casa Blanca responsabilizó al presidente Daniel Ortega por las violaciones a los derechos humanos de los protestantes, a la vez que expresan su apoyo al proceso de diálogo nacional coordinado por la Iglesia Católica. Valesca Rivera nos informa. Ese lunes el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que exige unas elecciones justas, libres y transparentes para la restauración de la democracia en Nicaragua. Asimismo, señalan al Estado de Nicaragua de ser los responsables de la violencia indiscriminada que se vive en el país. A su vez, afirmaron que las sanciones impuestas a funcionarios nicaragüenses son solo el principio y no el final de las mismas. El gobierno norteamericano reiteró su apoyo a los nicaragüenses víctimas de la crisis sociopolítica, por lo que este domingo congresistas bipartidarios solicitaron a Trump reconsidere la decisión de dar por terminado el estatus de protección temporal designado a Nicaragua. Para Acción 10, Valesca Rivera.